Hoy en Panorama tenemos una súper invitada, Isabel Cristina Estrada, aquí viene a contarnos de todos esos proyectos que vienen para el 2017, además cómo cierra este 2016, bienvenida a Panorama, gracias por acompañarnos. Ay, gracias, tan divina, pues feliz de estar con ustedes y contarles todo lo que está pasando. ¿Qué te deja este 2016 y además, digamos, qué satisfacciones personales y laborales? Bueno, pues me deja muchas cosas, de verdad estoy muy agradecida con este año porque pues pude sacar mi marca de vestidos de baño y bueno, pues también escribí un libro maravilloso que de verdad estoy encantada trabajando con él, trabajando con el deporte. Creo que funciona muy bien el tema del vestido de baño y el ejercicio, ¿no? Porque te quedan perfectos todos, pero ¿cómo pues seríamos, digamos, a llamar a la gente hacia este hábito? ¿Cómo empezar a involucrar a las personas que de pronto dicen todos los años, este año voy a empezar el gimnasio y no lo hace? Bueno, pues precisamente por eso yo creo que este es un súper regalo de Navidad, la verdad es que correr pues es mi pasión y de verdad lo disfruto mucho y en este libro les cuento como experiencias para que la gente también se motive a correr, a tener una mejor salud física y por ende salud mental. Hablo sobre alimentación, sobre hidratación y bueno, pues eso es sobre todo lo que me pasa a mí, que es algo muy experiencial, no a todos nos funciona lo mismo, pero digamos que pues les quería contar todo esto porque es muy bonito y me sale del corazón. Un gran libro, súper recomendado y un panorama, pero además llega la Navidad, llega el fin de año y ¿cómo celebras tú esta época? Bueno, esta época la celebro con mi familia, voy para Medellín obviamente a estar con ellos, después nos vamos para la finca, después viene de pronto algo de playa, vamos a ver a dónde, pero ahorita sí ya viene una temporada larga con ellos. Bueno pues Isabel y Cristina estuvo con nosotros hoy en Panorama, que estén muy bien, nos vemos, chao. Chao.